Muchas gracias por los que han venido, porque vinieron a esta misa a celebrar vida. A veces nosotros nos enfocamos solamente en un punto y nos olvidamos que la vida no solamente es el momento de la concepción y proteger el bebé durante su formación, en el embarazo. La vida es más que eso. La vida es lo que tú eres. Sí, la vida de un bebé es hermosa, es preciosa, es un misterio lindísimo, pero ¿qué tal el misterio de tu propia vida? Jesús invita a este colector de impuestos a comer con él. Jesús nos invita y estamos aquí porque respondimos a una invitación. ¿A qué? A alimentarnos con Jesús. Para nosotros poder proclamar la dignidad de la vida, tenemos primero que todo encontrar en nosotros la alegría de quienes somos. Uno no puede predicar algo ni ir a transformar a alguien si uno primero no se siente bien con uno mismo. ¿Qué voy a compartir? ¿Qué voy a dar? La dignidad de la vida empieza en la concepción, termina en el momento en que el Señor nos llama a su reino. Pero dentro de ese periodo de tiempo, nosotros tenemos esa misión de conservar la alegría de sentirnos hijos de Dios. La alegría de nosotros saber quiénes somos y alegrarnos en quién somos como Dios me creó. Nosotros vivimos quejándonos y agradecemos poco acerca de lo que uno es. ¿Cómo voy a predicar la vida? Si no me siento bien conmigo mismo. Si no disfruto de la vida. El Señor nos invita a cenar con él, como invitó a Levi, un pecador. ¿Para qué? Para que sintamos y participemos de lo que es su amor. Y el amor es la clave para nosotros sentirnos amados y tener la fuerza para mejorar y ser cada vez más santos. Nadie cambia, por lo general, a la fuerza. Uno cambia porque le toca en el momento, pero apenas tiene la oportunidad, uno vuelve a lo mismo cuando es a la fuerza. Uno mejora y uno se transforma cuando la motivación es el amor. Y lo primero que tenemos que ver cada uno de nosotros, mis hermanos, es cómo te ves tú y qué tanto te alegras tú con el don de tu propia vida. ¿Qué tan feliz te sientes de ser quien eres? ¿Y cómo celebras tú el don de tu propia vida? Si hay algo que no nos permita alegrarnos ni celebrar, tenemos que ver en dónde tenemos que poner a Jesús para que Él me ayude primero a celebrar el don de mi vida. Y después mi alegría será la forma de predicar a los demás que la vida es bella. Si yo no me trato bien, ¿cómo voy a pedir que se respete la dignidad si yo fallo conmigo mismo? Estamos celebrando el don de tu vida. ¿Qué tan alegre te sientes de ser quien eres y como Dios a ti te creó? ¿Y qué tanto tú aceptas esa invitación del Señor a cada vez más acercarte a Él en el misterio de la Eucaristía, a cenar con Él? En donde Él se nos da, se nos ofrece, ¿para qué? Amarnos y con su amor transformarnos. Si uno, primero, no disfruta el regalo de su propia vida, ¿cómo va a disfrutar la vida como tal? Hay frío afuera y nos protegemos. Hay mucho frío en nuestra alma por distintas circunstancias de nuestros corazones. Pero no nos gusta protegernos en la oración. Le hacemos quite a la confesión y le echamos la culpa a Dios. Cuando Él simplemente nos está esperando, ¿para qué? Perdonarnos y amarnos. Jesús está enamorado de ti. Y para saberlo y disfrutarlo, tenemos que aceptar su invitación, para ver que Él nunca nos rechaza. Siempre nos acepta, ¿para qué? Para con su amor transformarnos y perdonarnos. Y tener así esa capacidad y esa libertad de disfrutar primero el don de tu propia vida. Que tú puedas sonreír y expresar esa alegría que tú sientes en tu propio corazón cuando tienes esa dignidad de saberte amado. Y entonces sí, podrás ir afuera a hablar. Porque la alegría empieza en nuestro propio corazón y no fuera de nosotros. Celebremos esta santa misa con esa esperanza. Y sonreamos y sintámonos bien. Porque a pesar de lo que somos, lo mejor es saber que somos amados. No castigados, sino amados. Y el amor que sea esa fuerza que nos transforme a ser predicadores de la vida con nuestro propio ejemplo. Sin necesidad de palabras. Porque la persona vendrá y te dice, oye, ¿cuál es tu alegría? Ok, empieza a hablar. Y empiezas la transformación y salvas una vida. No solamente salvar la vida física. Cuidarse uno físicamente. Lo importante es la salvación del alma. Continuemos esta santa misa con alegría. Abramos nuestros corazones y dejemos que el amor del Señor nos transforme. Abramos nuestros corazones y dejemos que el amor del Señor nos transforme.